a través del tiempo. Así que muy bienvenidos y esperemos disfrutar de un hermoso acto. Bien, buenas noches. Bueno, como una imagen vale más que mil palabras, vamos a empezar con una imagen. La primera presentación del documental se trata del documental sobre Pedro Luis Raota. Este fotógrafo es un fotógrafo argentino. Bueno, en el año 1979, esta sala de la Sociedad Argentina tuvo la suerte, bueno, la excelencia de haberlo recibido en una exposición y justamente en una de estas salas está una de las fotos premiadas por Pedro Luis Raota. El documental que vamos a ver ahora se va a llamar el fotógrafo argentino más importante. Así que con ustedes las imágenes. ¡Gracias! 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 Gracias.